Autoridades del Magdalena Medio propinaron un golpe certero contra una de las estructuras criminales con injerencia en la Comuna 1 del Distrito Barranca Bermeja. Se trata de la captura en flagrancia de Javier Vadillo García, conocido como El Diablo, y cabecilla del grupo delincuencial Los Puentes. Nos permiten propinar un golpe certero contra las estructuras criminales con injerencia en la Comuna 1 en Barranca Bermeja. Se trata de la captura en flagrancia de alias El Diablo, cabecilla del grupo delincuencial Los del Puente, y de cuatro de sus principales integrantes por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Una vez se obtiene la información a través de técnicas especializadas por parte de la CIGIN, de la CIPOL y de la Fiscalía General de la Nación, se logra establecer que un grupo de personas estarían manipulando armas de fuego en el sector de las playas, al parecer planeando hechos delictivos en la ciudad. En el lugar habría un grupo de personas manipulando armas de fuego en el sector conocido como Las Playas, al parecer planeando hechos delictivos. El personal de los cuadrantes reacciona inmediatamente con la información que le suministra la CIGIN y llegan al lugar donde logran la ubicación de estas personas, las cuales al ver a los uniformados intentan huir del sitio, donde gracias a la pericia y a la parte motivacional de los policías por lograr la captura, los ubican y les logran incautar dos revólveres, una pistola y dos granadas. A los capturados les figuran antecedentes y anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Autoridades señalan que con la captura del diablo ya son 10 objetivos de alto valor capturados de los grupos delincuenciales que se disputan el tráfico de estupefacientes en Barranca Bermeja.